Yeah, this is Reggaeton Factory, The Mixtape, Urban Revolution, let's go Ella me gusta y ya sé que le gustó también, desde que entró la vi, yo la quiero tener Tú me miras y yo te miro, me acerco a ella y ahí fue que empezó la acción Desde que entró por la puerta ancha, mi vida se le engancha, tiene un tan de eso que se coge el ancha Cintura fina y cadera ancha, voy a tener que empezar la presión a media cancha Empiezo yo buscándola, buscándola, provocándola, acerrando que yo estoy siguiéndola Y ya tomé la atención llamándole y cruzándole, que me gusta demostrándole Que tú sabes lo que quiero, dime tú lo que tú quieres, yo estoy dispuesto a darte lo que me quieres Sabes lo que quiero, dime tú lo que tú quieres, yo estoy dispuesto a darte lo que prefieres Bailando, tú y yo tomando, la música está haciendo que nos estemos pegando Bailando, tú y yo tomando, la música está haciendo que nos estemos pegando Ella me gusta y ya sé que le gustó también, desde que entró la vi, yo la quiero tener Tú me miras y yo te miro, me acerco a ella y ahí fue que empezó la acción Tiene cara y nena buena que no rompo un plato, de inmediato que la miro me pergato Que anda sin gato, yo que ando solito, ya me tiene loco esos maones bajitos Se le preve de otra coaje, pero encima el equipaje que le quiera salvaje pa' mirar a la buena guardia Ya que tiene un camino, la asesino, las amigas con cerveza y ella con copas de vino Me la imagino conmigo en palomino, tomando piña colada conmigo Cogiendo sol mientras yo la examino, fumando de los clandestinos Ya tú sabes lo que quiero, dime tú lo que tú quieres Ya estoy dispuesto a darte lo que prefieres Sabes lo que quiero, dime tú lo que tú quieres Ya estoy dispuesto a darte lo que prefieres Bailando, tú y yo tomando La música está haciendo que nos estemos pegando Bailando, tú y yo tomando La música está haciendo que nos estemos pegando Ella me gusta y yo sé que le gusto también Desde que entro la vi, yo la quiero tener Tú me miras y yo te miro Me acerco a ella y ahí fue que empezó la acción Este es el corillo de la revolución urbana Chateau, es Double G, el que nos orienta Guariche, Toxic y Acid on the beat Bring it to sex